Cuando se verá, le he dicho yo, yo, yo ya Oh baby, na buena, we Viene bien, mira bien Se va avanzar, le voy a muer Se va, se va mal a la Se va avanzar, le voy a muer Viene bien, mira bien Se va avanzar, le voy a muer Se va, se va mal a la Se va avanzar, le voy a muer No, bien, ni vamos ya tú Mocuá, no, cuáguela Yes, I do Con zumbu, wa zumbu, wa To sule de lula Mocuá, galabia, dala Le si tú Matinga, no luna, kurena, kula Darling, chochoneza Sonze, sonze, no musente, wangebuna, wengola Darling, kubule a kazinga You're the man of roses Kase, kase, kude, kububabe Kilina, se ku minako, penda Mopuwa, noriwa, pay Viene bien, mira bien Se va avanzar, le voy a muer Se maza ma lala, sababanzale one way Bien da bien, vida bien, sababanzale one way Se maza ma lala, sababanzale one way Mada Grace Cross When she come back on, yeah baby Njaka lankuwa na we Mamo tima, homo biria Kukwano sembera, baby choyo yo yo ya Oh baby na we na we Bien da bien, vida bien, sababanzale one way Se maza ma lala, sababanzale one way Bien da bien, vida bien, sababanzale one way Se maza ma lala, sababanzale one way Bien da bien, vida bien, sababanzale one way Senga, Sama Lala, Sama Vanzale, Juan Mue Mira bien, mira bien Sama Vanzale, Juan Mue Senga, Sama Vanzale, Juan Mue